Desde los albores de los tiempos, la humanidad, en un extraño afán de poder comprender su mundo y los fenómenos que se manifiestan en él, ha buscado explicaciones en su entorno más que cualquier raza conocida en este vasto y feo universo. Acallado por esa necesidad, los hombres navegaron en oscuras aguas en busca de esa verdad que le diera un sentido a una existencia vacua e inópita. Uno de esos refugios lo encontraban en la adoración a los dioses, desde las cavernas del Neolítico con sus venus prehistóricas hasta la actualidad con una gran mayoría de religiones monoteístas. Estas figuras fueron tomando un papel importante en nuestra psiqui. Instintivamente, los hombres lo trajamos a las deidades valores humanos, entre ellas una figura antropomorfa y una moral acorde a la nuestra. Por eso, este acto inconsciente ha salvaguardado nuestra cordura, porque todos aquellos que quisieron ver más allá en las profundidades del abismo, encontraron el verdadero rostro de los dioses. Y créanme, ni tienen forma humana, ni siquiera piensan y ni sienten como nosotros. Los que estudian los mitos los denominan como dioses exteriores. Los dioses exteriores son el grupo más poderoso de dioses, pese a ser el más reducido. Gobernados por el temible Asatot, los dioses exteriores pueblan la oscuridad del espacio y acuden cuando sus devotos o su heraldo Ñanlatotep les convocan. Su diferencia con respecto a los primogéneos convencionales no queda muy clara, aunque se dice que es posible que ésta radique en que los exteriores sean en realidad un estirpe más antiguas de primogéneos. Los dioses exteriores están también enfrentados con los dioses arquetípicos. Los dioses exteriores son horrorosos y amorfos, y su sola visión tiende a causar locura. Algunos dioses exteriores se reúnen en torno a su inepto líder Asatot, a quien ya hemos visto en el capítulo final de la temporada anterior. Estos dioses se reúnen con el fin de tocar música para él y mantenerlo relajado. Es justamente uno de ellos con quien vamos a dar la apertura a esta segunda temporada de Mitos de Cthulhu. Él es un dios exterior introducido en los relatos de Ransin Campbell. Es célebre por causar la destrucción a todos aquellos mundos a los que se aproxima. Damas y caballeros, prepárense para conocer a Groth, el percusor. Es complicado rastrear el origen del nombre de Groth. Existen multitud de términos ficticios a los que se le añade la terminación Ought, simplemente por su sonoridad. Con lo que es posible que tan solo se estuviera buscando un nombre sencillo e impactante. También es posible que tenga su origen en alguna palabra como grotesque, grotesco, groto, que significa gruta, o incluso rat, que significa ira. Era rojo como el óxido, sin rasgos, exceptuando unas protuberancias bulbosas similares a colinas. Pero que, por supuesto, no podían ser colinas, pues eran visibles incluso a aquella distancia. Deberían ser inmensas. Parecían colgar pesadamente, transmitiendo una marcada sensación de inminencia, de poder. Después se movió. La superficie de un planeta no se mueve. La superficie de un planeta no es agretada. No se vuelve hacia atrás de esa forma. No se repliega a lo largo de miles de kilómetros para que puedas ver lo que hay debajo. Grot es un ser similar a un planeta o una luna de color rojizo, compuesto por diversos gases, óxido y metales válidos. Posee innumerables protuberancias y fallas que se repliegan, revelando ojos formados a partir de líquidos provenientes de mares subterráneos ocultos bajo la superficie. Grot es uno de los moradores de la corte de Asatoth. Allí permanece desplazándose alrededor de Asatoth, como si de su satélite se tratase. Al parecer, solo abandona la corte cuando debe llevar la destrucción a algún astro. Para ello, Grot emite una misteriosa melodía que, aunque es imperceptible para muchos seres vivos, es la llamada música de las esferas, capaz de provocar innumerables desastres naturales que culminan con la liberación de los primogenios que hayan sido confinados en el planeta afectado. Más tarde, son estos quienes terminan de arrasar el planeta y Grot puede retirarse de nuevo a la corte, dando su misión por cumplida. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Mi Facebook estará en la descripción del video, agrégame si quieres. En Facebook realizamos debates y votaciones a saque los videos que subiré. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, por favor suscríbete. Nos estaremos viendo en una próxima entrega. Mi nombre es Don Tomeri y les deseo muy buenas noches. Mi nombre es Don Tomeri y les deseo muy buenas noches.